Y también en México ha brotado el tema del racismo y hay una controversia, involucra a Chumel Torres, usted tal vez lo conoce, un youtuber, comediante que tiene millones de seguidores en las redes sociales. Bueno, lo invitaron a participar en un foro, pero hubo muchos que protestaron. Hasta el presidente López Obrador dijo que es un racista. Víctor Silva tiene más de esto. Víctor, buenas noches. Julio, buenas noches. Con más de 32 mil tuits, la polémica se volvió tendencia y resonó hasta el Palacio Nacional. Me he burlado del Chairo porque me burlo de mi rey. La furia se desató en redes sociales cuando el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación invitó al youtuber Chumel Torres a su foro sobre racismo y clasismo en el país. La decisión indignó a miles de usuarios que aseguran que el comediante tiene fama de racista y discriminador. No tiene nada que ver el color de la piel de las personas. Digo, todos somos iguales. Al reclamo, se unió la esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller. En Twitter, cuestionó la participación del comediante. Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. Se refiere a las críticas que Chumel hizo hacia el aspecto físico de su hijo Jesús Ernesto el año pasado, cuando le puso el sobrenombre de Chocoflan. Pues la verdad sí está algo pasado. Sí da risa para mucha gente, pero no está bien que critiquen. Nada que nada, es una persona. Y merece el respeto. El presidente también expresó su desacuerdo. Es como si para un foro de derechos humanos se invita a un torturador. Tras el escándalo, el foro quedó cancelado y en tanto, Chumel Torres ofreció disculpas a la esposa del mandatario en sus redes sociales. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.